Buenos días, antes de todo, aquí en la zona 7 de Alamar, frente al Blue Clínico, 13 de marzo, mira una fosa arrepentada y al frente un círculo infartil de niños. Es increíble tener que decir eso a primera mañana, encontrarse con esto desagradable, pero tengo que denunciar esto porque dicen que Cuba es una potencia médica. Están viendo ustedes ahí, como sale el agua de esa alcantarilla rota que debe estar tupido, lo que pienso yo, por algo que hay que ser caído para dar un Blue, me no sé, y miren esta situación crítica que presenta esta situación aquí. La salud, que hablan del pueblo de Cuba. Mira hasta dónde va este recorrido. De esta festosidad. Ahí está el círculo infantil y aquí se encuentra el Blue Clínico. Y sigo el recorrido de esta asquerosidad. Y miren hasta dónde va, no puedes ir caminando porque esto va a llegar hasta la costa, miren. Ahora que vean ustedes, todo lo que está llevando esto, donde las infecciones, niños, hombres y mujeres, recaman un derecho en esta isla, que dicen que es la más bella de la Nueva América, donde una dictadura ha crecido durante 63 años y ha destruido un pueblo. Abajo la dictadura, abajo las ideas castristas, abajo la intriga de Díaz-Canel Bermuda. Gracias, he terminado. Subir y voltar a la puntera desde este momento de sí. Gracias. 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 ¡Suscríbete!